Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen suish 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 Los limpiadores hacen suish 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 por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar más que hablar más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Rodando van por la ciudad. Todos suban al bus. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish. Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La gente en el bus va bla bla bla, la gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pi pi pi, pi pi pi, pi pi pi, la corneta del bus suena pi 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 por toda la ciudad Los bebés en el bus van guá, 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 guá Los bebés en el bus van guá, guá, guá por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish por toda la ciudad La gente en el bus va bla bla bla, bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipipi, 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 pipipi La corneta del bus suena pipipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guá 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 Los bebés en el bus van guá 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 por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad ¡Quiero montar en ese autobús! ¡Quiero montar en ese autobús! Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, los pasajeros suben y bajan por la ciudad. La bocina del bus hace pip 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 la bocina del bus hace pip 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen guá 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 por la ciudad. Los padres en el bus hacen shh 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 por la ciudad. ¡Quiero montar en ese autobús! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen shh 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 Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan La cocina del bus hace pip 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 La cocina del bus hace pip 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen shh 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 Los padres en el bus hacen shh 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, shh, shh Shhh, shh, 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 shh Las mamis en el bus hacen shh, shh, shh Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad.